Una vez que haya terminado presionaremos en finalizar y esta sería nuestra copia de seguridad si vamos a propiedades nos dirá en donde lo guardamos. Muy buenos días tardes o noches gente de youtube, en esta ocasión les enseñaré un programa que como técnico es muy útil, podremos hacer copia de seguridad de nuestro sistema operativo, hacer respaldo e incluso restaurar, especialmente funciona para hacer backup. En la descripción del video como en el comentario fijado les dejaré el link de la página, es la página oficial de Aomeba Cooper, nos dice que es compatible para cualquier modelo de windows y abajo encontraremos un cuadro comparativo dependiendo de los precios. Para descargar presionaremos en el botón de descargar freeware, nos preguntará en donde queremos descargar, en mi caso en descargas. Esperaremos a que finalice, solo pesa 122 MB, realmente no pesa mucho. Una vez finalizado presionaremos en la flechita y luego en mostrar en carpeta. Presionaremos clic derecho encima del programa y lo ejecutaremos como administrador. Aceptaremos los permisos. Aquí nos preguntará el idioma que queremos instalar, en mi caso español. Luego presionaremos en aceptar. Aquí nos dará una oferta por si queremos comprar el programa. En mi caso presionaré en omitir. Y luego en instalar ahora. Y empezaría la instalación. Esto puede tardar un poco, así que no se preocupen. Una vez finalizado la instalación, se abrirá una página confirmando la instalación exitosa. Presionaremos en disfrutar ahora. Y ya esta sería la interfaz del programa. A mi me aparece doc copia de seguridad, ya que lo estuve utilizando anteriormente. A ustedes le aparecerá así. Tenemos el apartado de respaldar. En donde podremos crear nuestra copia de seguridad del sistema. Y muchas cosas más. Cabe aclarar que abajo nos explica las funciones de cada uno. Tenemos un apartado de sincronizar. Algunas funciones solo están disponibles para la versión pro. También tenemos un apartado de restaurar. Aquí podremos restaurar nuestros sistemas a través de una copia de seguridad que lo haremos enseguida. Tenemos un apartado de clonar. Que como su nombre dice, podremos hacer clonaciones de disco, de particiones e incluso de sistema. Pero este último solo se puede hacer en versión pro. Y por último tenemos un apartado de herramientas. Para hacer una copia de seguridad, simplemente iremos a inicio. Y presionaremos en nueva copia de seguridad. Igualmente podemos presionar en respaldar. Y en copia de seguridad. Nos preguntará en donde queremos que se guarde la copia de seguridad. En este caso lo dejaré en el disco local C. Ya que no tengo ningún otro disco duro. Y por último presionaremos en iniciar rápido. Ya empezaría a respaldar el sistema. Esto si puede tardar varios minutos. Así que no se preocupe. Y para no tardar mucho. Pondré en cámara rápida mostrando en la pantalla. La velocidad. Y cuanto tiempo tardó esto. Una vez que haya terminado. Presionaremos en finalizar. Y esta sería nuestra copia de seguridad. Si vamos a propiedades. Nos dirá en donde lo guardamos. En este caso dice que está en el disco local C. En la carpeta de copia de seguridad del sistema 3. Ahora digamos que quieren restaurar el sistema a través de la copia de seguridad que tenemos. Entonces simplemente iremos a restaurar. Y presionaremos en seleccionar archivo de imagen. Aquí buscaremos el lugar en donde se encuentra la copia de seguridad. Cabe aclarar que nos aparecerá marcado todas las particiones que tenemos. Igualmente pueden elegir solo uno si queremos. En mi caso lo utilizo de esta forma. Presionaremos en siguiente. Aquí seleccionaremos la partición del disco para restaurar el sistema. Cabe aclarar un punto muy importante. El lugar del destino que utilizaremos para restaurar el sistema. Que en mi caso es el disco local C. Debe tener espacio. Que como pueden ver. Mi disco duro solo cuenta con 25,4 GB de memoria disponible. Por esa razón no me permite restaurar en esta PC. Ahora para terminar. En la descripción del video también les dejaré un link. Con la guía de este programa. Literalmente se podría decir que es un tutorial completo. Explicando paso a paso las funciones de cada apartado. Además con imágenes. Y bueno hasta aquí el video de hoy. Si te gustó o si te sirvió dale like. Comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo. Me puede escribir en la caja de los comentarios. Como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales. Por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno.